En la actualidad los jóvenes no hacen buen uso a las redes sociales, esto se puede notar con algunas publicaciones de contenidos malintencionados y estas publicaciones dejan efectos negativos, afirma Santiago Vázquez, especialista en temas digitales. Muchas veces los jóvenes de hoy en día tienen la tendencia a publicar cosas que en la anterioridad decían que eran pudorosas, entonces por ejemplo hoy en día vamos a un restaurante, le tomamos una foto, la subimos, entonces todo lo que es privado en este caso, los jóvenes lo han transversado y lo han hecho público, entonces que si antes solamente me tomaba una selfie, ahora me tengo que tomar todo el cuerpo para poder tener más like. Las redes sociales es un mundo abierto en el cual se abrió prácticamente para podernos comunicar, podernos transmitir lo que nosotros queramos, lo que nosotros sentimos, pero muchas veces se ha transversado lo que siento yo tiene que agradarle al resto del público, entonces muchas veces hacemos comentarios malintencionados, distribuimos contenidos que realmente no se tienen que distribuir, propagamos lo que no se tiene que propagar y no contribuimos prácticamente en nada si realizamos eso en la sociedad. A sí mismo recomienda darles buen uso a los contenidos. Lo que deben de realizar es tener una mente limpia, se le puede decir así, debido a que muchas veces realizamos esos contenidos malintencionados o para generar más controversia, para que la otra parte de la otra parte de la que está al otro lado del dispositivo tenga que interactuar. Entonces, el buen uso se va a enfocar prácticamente en saber qué es lo que se puede publicar y qué no. Porque nosotros, a medida de que las redes sociales se están absorbiendo, mandan las publicidades, incluso hay gran contenido en las redes sociales, videos, imágenes, etcétera, que no tienen la unión, se le puede decir así. Noticias 12, Darlen Tellez